Déjenme decirles, yo no entiendo, hay muchas cosas que yo no le entiendo. Y como yo no le entiendo, trato de que quien la entienda me la explique. Por ejemplo, la calle Benito Monción, en la ciudad de Santiago, un lugar ahí, le llaman la calle Peatonal, hace tiempo. Se reúne mucha gente, hay hablar de cultura. Sí, muy importante ese lugar, sobre todo para seguir elevando el nivel cultural de nuestro pueblo. Ahí se han dado conferencias, ahí se ha hecho de todo. Muchísimo reconocimiento. Yo he asistido a algunos reconocimientos a figuras muy importantes del arte. Y se reúne una playa de jóvenes, de personas mucho más adultas, a tratar temas importantes, a darle valor a la cultura. Ayer, que una palita que estaba destruyendo eso. Realmente, yo no sé, voy a investigar, porque en realidad me extrañó. ¿Por qué? Vayan, destruyan sitios donde hay juego de azar y vagabundería y qué sé yo. Pero un lugar donde se pone en práctica la cultura, donde se reúne gente buena, y comentan cosas positivas, cosas importantes para superarnos cada día más. Entonces, una palita que estaba destruyendo eso. Yo dije, pero ¿y qué es esto? Yo realmente no lo entiendo. Como no lo entiendo, voy a investigar. Pero mientras tanto, la alcaldía de nuestra ciudad hizo hoy una rueda de prensa y Fabiancito estuvo cubriendo por allá. Vamos a ver qué nos dicen desde la alcaldía con relación a esta situación. Creo que es Abel, pues no ha visto el corte de noticias que se preparó en la oficina, pero creo que nuestro alcalde habla sobre eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Correcto, dándole seguimiento a las informaciones con relación a la destrucción de parte del boulevard ubicado en la calle Benito Monción, entre la restauración con calle del Sol, ha generado rechazo en diferentes sectores de la sociedad. Es por eso que la alcaldía de esta ciudad de Santiago realizó un encuentro con los medios de comunicación hoy en el lugar para dar los detalles y aclarar más sobre el asunto. Nosotros, como presidenta de la Asociación de Prensa Turística aquí en la ciudad de Santiago, condenamos esto que ha pasado aquí en esta calle Benito Monción, porque la verdad es que están atentando contra el turismo de Santiago, contra el trabajo que nosotros venimos haciendo, tanto como prensa turística como el clóset turístico de Santiago. Dándole al apoyo también a que esta calle se mantenga como está, peatonizada. Esta calle se ha constituido un ícono de la ciudad de Santiago y en verdad yo siento que esta área se ha convertido en el centro cultural de la ciudad de Santiago. Escuchemos también lo que dijo el alcalde de esa ciudad de Santiago, Abel Martínez, con relación a esta situación. La acción de ayer de destrucción de los adoquines de este espacio cultural lo consideramos un acto de vandalismo y sobre todo que desde la alcaldía y desde el ayuntamiento no lo vamos a permitir. Las sentencias y los tribunales le han dado ganancia de causa al ayuntamiento en cuanto a la decisión de peatonizar este espacio cultural. Además, iniciaremos junto a los propietarios de negocios locales y espacios de arte de esta zona un trabajo integrado a los fines de que la cultura pueda seguir siendo promovida y que se fortalezca. Por demás, hemos estado en contacto con sectores privados para que ellos también aporten, como el caso de los hoteles Odelpa y de su propietario, el señor Edmundo Aja, que ya hemos estado haciendo el levantamiento y los presupuestos para llevar a cabo una intervención de esta zona. Según informó el alcalde Abel Martínez, ya hay para el presupuesto de este año tres millones de pesos destinados para el remozamiento de toda esta zona cultural. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Totalmente de acuerdo con Yomar y con Ramón Paulino y con nuestro alcalde. Pero yo pienso que esos lugares debieran conservarlos, debieran ser conservados. Es más, crear el sector privado, la alcaldía y qué sé yo, y el mismo gobierno. Crear lugares de este tipo donde se vaya a fomentar la cultura. No hablar sandeces y pendejadas. Donde podamos aprender. Yo pienso que debe ser así. Esos lugares hay que protegerlos. Me entero, está circulando en las redes, que el fiscal va a localizar a la presupuesto. ¿Quién fue? Yo no sé quién fue. Ni quién fue que hizo eso, ni por qué lo hicieron. Pero esos lugares lo que deben es cuidarse. Esos lugares como ese, de la calle Peatonal en la Benito Monción, lo que deben es cuidarse y fomentarse. Crear muchos lugares así para que nuestra juventud, para que nuestra gente se exprese, compartan temas y nos superemos cada vez más. Eso es lo que yo creo. Así es que, finalmente, reitero mi apoyo a las asociaciones, a los grupos culturales, a los periodistas, a la Alcaldía de Santiago, en ese caso. Reitero mi apoyo. Que investiguen bien eso y que mejor se esfuercen por crear muchos lugares que se vaya a comentar la cultura, a fomentar la cultura y la educación. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!